Yo a esta hora, después de madrugar tanto, estaría para un sanguchito de milanesa. Ahora este es como que me sobraría un poco, ¿no? Seis metros y medio. Lo hicieron en Urlingham el domingo una panadería que hace este sándwich gigante y eso sí, tiene el detalle de repartirlo entre los vecinos. Claro. Dos fases fueron. Primero un sándwich de cuatro metros y medio aproximadamente que repartieron entre 40 personas dentro de un cumpleaños la hija del dueño de la panadería, cumpleaños, se sorprendió con esto. Pero les salió tan bien que fueron por más. Entonces dijeron, bueno, el próximo va a ser de seis metros. Llegaron a los seis metros y repartieron a todos los vecinos. Oh, impresionante todo lo que tuvieron que utilizar, ¿no? Las milanesas, carne, pollo, todo para un sándwich gigante en este reconocimiento, este premio del dueño de la panadería para el cumple de su hija. Mucha gente que lo comparte y todos felices del sabor que tenía eso porque lo hicieron en un horno a leña. Entonces el sabor es especial, es distinto, es más rico. Ahora tiene que ser un horno de grandes proporciones. Mírenla, si no. Miren esta foto. Que la única manera de llegar a consolidar un sándwich tan largo de diez milanesas encadenadas y con este pan que ya estaba amasado y todo unido, fíjense que no hay corte en el medio, necesitás un horno adecuado. Mirá la cantidad de gente que tuvo que trasladar el pan para que no se rompa. Ahora, se llega a romper el pan y se morís. No, después de tanto trabajo, además, tomaron las precauciones del caso y salió perfecto.